¡Suscríbete al canal y activa la campanita! 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 ¡Fij styling! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! vaya eso quería ya hacía falta cañita nueva carrete de nuevo doble mire de una vez ahí está ahí anda sí pero está está pequeño esto ya no pasa no tiene 11 se va de regreso a la la ballena will estamos estas señores chula se comió mi carnal pajarito el de él si porque dejando un hito me la chula con el amigo que es ahorita o sea que se la fotica y ya y ahí está cuando tiene que venir 28 pulgadas es el 22 si pasa no vaya ahí está una chulada ya pasa ya pasa este chibre ya 6 tortillas que van fácil 6 tortillas si fácil facilito completito o si la van si no es también de 14 ese si esta mejor voy a hacer un whitefish porque es verano no es un chibre ahí anda los chibre otros señores chulada exótico tragarse serán suelos chulada 2 de un solo cuidado que la vean morder ahí está chulada esa si 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 no me ibas a trabarla a ver con todo topelo topelo hombre topelo sin miedo al éxito no le tenga miedo no le tenga miedo 200 como no te están viendo buenos rojos puro bueno chulada topelo 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 que se quería cansar con uno decía va si ahora ahí está ahí está lo encontró ahora vele sin miedo al éxito eso eso agarre aire agarre aire viene o que hay tres una garza mire mire los dos están buenos mire 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 el de abajo que chulada esta caña es la la secretaria chulada chulada eso es todo buenas 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 para el caldo si aquí se deben de ser engañador para que no se peguen o ese es un guay fish guay fish chulada vaya un calico se vino aca señores hubieres un calico burbuena este es un calico esta grande esta grande de arriba ven sube 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 chulada ahí vienen, ahí vienen ahí vienen, ahí vienen eso es todo la segunda o la primera? la segunda la segunda es el hielo es el hielo es el hielo es un hielo es un hielo levanta 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 chulada chulada no que no pero nada me molí a chingar, dijo mi compa a ver dale sacla, sacla tenemos el pilona abierta para allá chulada 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 puro calico buen tamaño chulada calidad ese es un calico ese es un calico oh, miren, miren ese es un hielo ese es un hielo porque va para abajo si se quedó para oscura si para oscura no importa no importa ya vale más si si chulada viene aquí cuca dos dos una vez que chulada como estamos aquí si con usted esta buena este es barracuras barracuras la pinza porfa puro monstruo no hombre con nada de calico amigos acá estamos este a un lado de la isla santa que santa bárbara este ya finalizamos la pesca el día de hoy la verdad que salió mucho lo que fue el rockfish y este también barracudas y un lincoln ahorita se lo vamos aquí a enseñar para que vean pero acá están todos los amigos la verdad que un gusto pescar con ustedes muchachos este don mario también gracias por invitarnos acá están todos los muchachos acá mezclados de hondura de salvador de méxico aquí anduvieron bien activos hoy acá está el muchacho que al principio no mucho estaba sacando pero al final se activó bien y la verdad que si le dio con todo al final de la tarde así que un gusto con pescar con ustedes muchachos y este ahí manden algún saludo que quieran para su familia o amigos ahí bueno saluditos saluditos hasta la unión el salvador el salvador perfecto arriba el salvador buena pesca el tamarindo el tamarindo perfecto acá estamos mezclados entonces miren amigos acá está lo que salió el día de hoy salió mucho rojo ahí para que lo vean detalladamente salieron calicovas también salieron algunos sargos unas opalay este este link que sacó el el amigo también un buen rojo de buen tamaño y las barracudas por por supuesto que ahí están las barracudas de buen tamaño y gracias a todos que aquí los muchachos este anduvieron bien activos miren acá está el muchachón y don mario gracias por invitarnos acá acá estamos hoy en la chalupa los hieloteos ahora no se los se fueron se fue uno de los de los grandes se fueron de los grandes los hieloteos pero bueno para la otra eso es todo don mario y gracias de nuevo por por pescar con usted y pues la verdad un gusto y pues a los amigos que quieran venir a la chalupa pueden contactar a don mario él está disponible los días que ustedes gustan así que don mario este ahí estamos don mario y pues vénganse a la chalupa van a pescar pescados verdaderos de buen tamaño de buen tamaño eso es todo don mario aquí los invitamos señores pura calidad de de pescado de pescado eso es todo así que bueno entonces cortamos el vídeo y pues saludos para todos y pues ahí este nos vemos un vídeo pronto en la semana que viene nos vamos a estar viendo en otro vídeo señores este ya saben gracias por el apoyo que nos dan siempre suscríbanse al canal comentario y compartan el vídeo y nos vemos pronto en un vídeo más así que vámonos señores para casita estamos ahí eso es todo eso es todo una chulada señores